Amén, levanta la mano de esta, diga gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre, diga hermana, tenga fe, porque Dios es bueno y todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno, mi hermano recibe en esta mañana el poder de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios, porque sabe que mi hermano, si estamos enfrentando situaciones, veo que miramos aquí la película, Jesús dice, si puede, pasa de mí esa copa, mas que sea hecha tu voluntad, si nosotros pudiéramos, no quereríamos enfrentar las luchas que enfrentamos, pero Dios ha permitido, mi hermano, que por medio de estas luchas, vendrán nuestras victorias, diga gracia a Dios, amén, no se puede huir, no se puede fugir, tiene que enfrentar, si o no? Y Dios no le gusta a los que huir, ¿verdad que no? Tenemos que enfrentar, porque con nosotros está el Señor, diga gracia a Dios, Dios hablará en su corazón esta mañana, pero vamos comenzar con la pregunta, diga la pregunta, Diga la pregunta, diga la pregunta, amén, amén, vamos pasar a cara aquí de la frente, para que no estorbe o estrés, amén, diga amén, Glória a Dios, pregunta número uno, cuántas personas se salvaram en el arco, Dios dijo a Noé que entrará en el arco, él y su casa, cuántos entraron con él, ocho, número uno, Yo puse la letra, ¿verdad? Para no confundir con el número, la letra ocho, letra B siete, letra C once, y letra D tres. ¿Quién está con la uno, con la uno, con la A, ocho, quién está con la B siete? A ver hermano, hermano Antonio, con la B, ¿quién va con la A, quién está con la A, quién va con la B? Ok, hasta entonces no sé, ¿verdad? Nadie va con la C de tres. Diga, tienes que leer la Biblia, mi hermano, diga, tienes que leer la Biblia. ¿Qué personaje de los judíos vino de noche a Jesús? ¿Un personaje de la Biblia vino a encontrar con Jesús en la noche? Diga, escondidas. ¿Uno, Pilato, dos, José de Arimatea, tres, Lucas, cuatro, Nicodemus? ¿Alguien va con la uno? ¿Con la uno? ¿La uno? ¿Pilato fue? ¿Seguro, Tony? ¿Seguro? Están queriendo ayudar a ter tonido. ¿Pilato fue? ¿Quién fue Pilato? Dos, José de Arimatea, tres, Lucas, cuatro, Nicodemus. Esta palabra también, diga, de fácil, diga, de pura fácil, amén, inglesa. ¿Vamos a la respuesta? Diga, la respuesta. Amén. Mira, mi hermano, este, la respuesta. Estas son otras personas, son las que entraron en el arco. Noé, uno, ¿verdad? Sua esposa, dos. Cujo nombre no se menciona en la Biblia. Y sus hijos, Cain, Cain y Javé. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Sí? Pero también sus respectivas mujeres. Uno, dos, tres. Entonces fueron ocho personas. Noé, uno, y su casa, siete. Amén, inglesa. Diga gloria a Dios. ¿Cuántas personas entraron? Ocho. ¿Qué personaje de los judíos vino anoche a ver a Jesús? Nicodemo. Diga Nicodemo. Juan 3, 1, 16. Al 16 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Diga, a visitar a Jesús. Mi hermano, toma su Biblia en las manos. Diga, toma la Biblia. Y prende, diga, prende. Y prende, prende espíritu. Diga, prende espíritu. Mi Padre Todopoderoso entregamos el mensaje de esta mañana en tus manos. Que no sea mi Padre, mi voz o mi boca. Mas que sea la boca del Espíritu Santo. Que el Señor pueda revelar grandeza, poder, orden, milagro en la vida de tus hijos en esta mañana en el nombre de Jesús. Diga, la orden, diga, la orden representa separación. Diga, orden significa separación. Separación, ¿separación de qué, pastor? De todo, de los justos, de los injustos, de los malos, de los buenos. Separación de la luz, de las tinieblas, del día, de la noche. La orden de Dios es que hace separación. Diga, hace separación. Diga, gloria a Dios. Que su vida sea separada de todo el mal, mi hermano. Diga, gloria a Dios. Ah, usted no está me escuchando. Usted no aprendeu todavía que su vida haya separación. Que su vida esté separada de todo el mal, de todo el sufrimiento, de todo el dolor. Alguien da gloria a Dios. Alguien glorifica el Señor esta mañana. Dios viene y pone en orden su vida, mi hermano. Como estábamos hablando aquí con la hermana Adriana. No podemos poner en orden el mundo inteiro. No depende de nosotros. Hay muchas cosas de por medio. Hay muchas gentes de por medio. Y las gentes no quieren cooperar, ¿verdad que no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Comece nuestra propia casa. Que queremos que nuestra familia se ordene lo de Dios. Pero quieren ir por otros caminos. Ya ve cómo es la lucha, es grande, mi hermano. Mas usted no desista. Diga a tu hermano, no desista, mi hermano. Diga a tu hermano, no desista, mi hermano. No desmaye, no desanima. Continúa seguindo firme. Continúa seguindo la fe. Y Dios te honrará. Dios te honrará. Diga, Dios me honrará. Ah, está muy despacio. Diga, Dios me honrará. Amén iglesia. Dios te honrará. Dios te honrará. Dios te honrará. Diga, gloria a Dios. Recibe tu victoria. Neste día de hoy, mi hermano. Vamos comenzar leyendo el Evangelio de Mateo. Capítulo 13. Diga, capítulo 13. Mira que bonita esta imagen, ¿verdad? Ahora, ¿qué miramos ahí en esta imagen, hermano Luis? ¿Qué miramos, hermano Luis, en esta imagen? Ahí. ¿Ah? ¿Miramos cómo? Dos caminos, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Sí o no? Hay un camino ahí que va para donde? Para México. Y otro va para los Chapins y los El Salvador. Amén. Así siempre es la vida, ¿verdad? La vida siempre viene mostrando otro camino. Otra salida. Otra oportunidad que no es el Señor, mi hermano. Y somos nosotros que tenemos que elegir. ¿Usted que tiene que escoger qué camino usted irá? ¿A diestra o qué? A siniestra, mi hermano. Amén, Luis. Diga a tu hermano que está a su lado. Cuidado con el otro camino. Porque la Biblia dice que el otro camino es largo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué más? Espacioso. Ancho, ¿verdad? Y dice la Biblia que muchos van por ese camino. ¿Por qué muchos van por ese camino? Que es un camino fácil, ¿verdad? De facilidades. Pero dice que al final de este camino, son caminos de muerte. Que el camino del Señor, ¿cómo es? Estrecho. Apretado. Y desafortunadamente, pocos son los que van por él. Mi hermano, queda en el camino estrecho. Diga gloria a Dios. Porque al final de este camino, es la vida eterna. Es la gloria eterna. Diga gloria al Señor. Diga a San Mateo. Capítulo 13. Versículo 47. Ahí está en la pantalla. Si usted no tiene la Biblia. El mensaje de hoy se llama La Orden de Dios. La separación. Diga, La Orden de Dios. La separación. Mi hermano, para entrar en la Orden de Dios, usted tendrá que separarse en vez de muchas cosas. Y quizás hasta de personas, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo? Personas que no convienen. Personas que son malas. Personas que quieren traerte tu destrucción. ¿Amén, Iglesias? Usted no perderá. Perderán ellos. ¿Amén, Iglesias? ¿Quién está de acuerdo con él? Amén, Iglesias. La Biblia habla aquí por medio de una parábola. Diga, parábola. Diga, parábola. Una historia. Ver versículo 47. Hermana Adriana. ¿Qué dice ahí? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Amén. Vamos a seguir con el 49. ¿Es cierto o no es cierto? El pescador echa la red y agarra todas las clases de pescados. ¿Sí o no? ¿Significa que todos los pescados que están en aquella red sirven? No, hay pescados que acá tienen veneno, ¿sabía? ¿Sabía? Hay pescados que si usted come, usted muere. Porque trae veneno. No es bueno para comernos. Diga, no sirve. Mi hermano, cuidado con la red suya. Amén, iglesia. Cuidado con que usted ande recorrendo para su vida. No recorra lo que no sirve, mi hermano. Diga la palabra de Dios. Versículo 49 y 50, hermano Adriano. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Diga misericordia. Diga misericordia. El Señor compara al pescador que echa la red. De la misma manera el Señor está echando la red. Y Él está trajiendo toda clase de personas. ¿Sí o no, iglesia? El Señor está echando la red del Evangelio. Es la red de la palabra de Dios. Para salvar. Dios quiere salvar. Mas hay gente que está veniendo en la red. Pero no quiere cambiar. Quiere continuar andando no malo. Entonces, cuando llegara el día del Señor. Diga el día del Señor. Diga el día del Señor. Él mandará sus ángeles. Diga, mandará sus ángeles. Y sus ángeles separarán los malos de entre los justos. Eso se llama orden. La orden separa el bien del mal. Él es salvo del que no es salvo. Diga gloria a Dios. Mi hermano, diga misericordia. Vamos tener misericordia, Señor. Para que nosotros andemos en lo que es cierto. Para que nosotros continuemos andando en lo que es justo, mi hermano. Para que cuando venga el Señor, nos halle justos. Amén, iglesia. Aleluya. Nos halle en su presencia. Nos halle en el temor del Señor, mi hermano. Para que no seremos separados para la destrucción eterna. Ahí dice que serán echados a dónde. A dónde. En un muerto de fuego. Allí habrá lloro y crujir de dientes. Si la gente piensa que sufrimiento es ese mundo. La gente no sabe lo que le espera. Porque sufrimiento es muerte eterna. Es vida separada de Dios para la eternidad. Mi hermano, no existe lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha separado para la vida eterna. Amén, iglesia. Dios nos ha separado para la salvación. Diga la gloria a Dios. Que esta mañana haya temor en su corazón, mi hermano. Que cuando usted recibir aquella invitación, diga, ¿qué invitación? Y ven, ven, ven o no ven, mi hermano. ¿Sí o no? Hermano Luis, ven o no ven. La invitación de falsos amigos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gente que quieren y son usadas por el enemigo para desviar usted, para extraviar usted del camino de Dios. Dios, pénsalo bien, pénsalo bien. Diga gloria a Dios. Diga, pénsalo bien. Antes de decir, ok, vámonos. Pero así que la gente dice, no, no vamos, no. Diga, no vamos, no. No. Porque cuando usted dice, ok, nos vamos para allá. Con la bola, diga, con la bola, hermano Antonio, con la bola, con la corriente del mal. Usted está se separando de Dios. Entonces, mucha gente dice, ah, que Dios es ese que separa a unos para ser salvos y otros para morir. No, Dios separa a todos para que sean salvos. Es la gente en vida que se separa de Dios. No te separe de Dios. Mi hermano, mi hermana, no te separe, ni protestas, ni patrinestas. Camina con él. Alguien da gloria a Dios. Vamos, hermano Larry, da gloria a Dios ahí. Ven fuerte. Aleluya. Anda con Dios, mi hermano. Se fiel a Dios. Amén, gracias. Yo sé que para andarnos con Dios pagamos un precio caro. ¿Pagamos o no pagamos? Que el rechazo de la gente. ¿Qué más? El desprecio de la gente. La burla de la gente. ¿Verdad que sí? Lo más feo es la burla, ¿verdad? Que la gente no te respeta y se burla de ti, ¿verdad? Con pura mentira, gente mentirosa. Diga, bola de mentirosos. Diga, bola de mentirosos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Y están se burlando de usted. No importa, amén, iglesia. Mucho más sufrió nuestro Señor. Pense en el sufrimiento de Cristo. Él fue estúpido. Le cachetearon la cara. Le clavaron la corona de espina en la cabeza. Y Él permaneció firme ahí hasta la muerte. Permanezca firme, mi hermano. Diga, gloria a Dios. Porque los ángeles de Dios vendrán. Diga, los ángeles de Dios vendrán. Y separarán a mi iglesia. Amas, pastor. Déjame decirte una cosita. Si en aquel día que venga el Señor con sus ángeles. Si yo estoy ahí con mi bíblia. Él me llevará. ¿Verdad que sí? ¿Es por eso que Jesús nos abarra? Nomás porque traemos bíblia. No, hay mucha gente trajendo bíblia. Y están serviendo a Satanás. Hay mucha gente trajendo bíblia. Y predicando un falso evangelio. Predicando falsas profecías, mi hermano. No, no, no es lo que tú traes afuera. Si no lo que tú llevas adentro. Diga, gloria a Dios. Amén, iglesia. Cuando venga el Señor. Va a mirar tu corazón. Va a mirar tu mente. Que tú has permanecido fiel al Señor. Medio, mismo y medio de muchas luchas, mi hermano. Permanezca fiel. Diga, permanezca fiel, mi hermano. Por eso que yo dije aquí. En el principio, ¿verdad? Nombre todo el mundo. Ore por hermano fulano. Ore por hermano fulano. Porque necesitamos orar unos por los otros, mis hermanos. Amén. ¿Quién escucha la oración que yo pongo ahí? ¿Quién escucha la oración? Escucha esta oración, mi hermano. Nem que sea tarde o la noche, que llegue del trabajo. Antes de dormir, pongo. ¿Sabe qué yo hago? Yo hago la oración. Y cuando yo me acuesto, después que yo oro, yo tengo que poner las pernas para arriba. Llegar las pernas para arriba. Porque la circulación no está buena. Se hinchan los pies. Cosa de gente vieja. Amén. Y ahí yo tengo que pararme las pernas sin palato. Y yo pongo la oración que yo mismo hice y escucho. ¿Por qué? Porque yo oí por usted. Ahora yo estoy recibiendo la oración para mí. Diga, gloria a Dios. Que necesitamos, mi hermano, en estos momentos, estar ahí en la firmeza de las cosas del Señor. Amén, iglesia. Fírmate. Diga, fírmate, mi hermano. Jesús termina su narración de las palabras, diciendo que el reino de los cielos consiste en esperar el fin del mundo donde Dios separará los justos de los injustos para darle a cada quien la paga según sus obras. Mientras tanto, convivirán los hijos del reino junto con los hijos de las tenebras, tal como lo vimos en la parábola del trigo y de la cezaña. Ese es el problema, mi hermano, que si nosotros fuéramos salvos y Jesús nos llevara de aquí. Amén. Así, de bolada, diga, de bolada, como dice el americano. Amén, iglesia. De bolada. Sería fácil. Estoy salvo, Jesús, me lleva, pero no estoy más aquí en este mundo. ¿Qué pasa? Que el Señor me salva, pero yo continúo aquí en este mundo teniendo que lidiar con cosas que no quiero lidiar, enfrentar situaciones que no quiero enfrentar, pasar por luchas que no quiero pasar. Ahora, eso no es fácil, mi hermano. Diga, eso no es fácil. Mas yo tengo que permanecer. Diga, permanecer. ¿Qué significa permanecer, iglesia? Estar firme. Estar fiel en la palabra, mi hermano. Diga, gloria a Dios. Mi hermano. Ah, usted está ahí. La hermana ahí está de comida ahora. Pero vea que dice ahí el versículo 51. Cuando él termina de hablar de que el reino de Dios es semejante a una red que recorre peces buenos, peces malos. Y él dice que al final del mundo también será así. Los ángeles de Dios separarán los salvos de los que no serán salvos. Amén, Jesús. Pero mira, mi hermano, yo quiero fijarme en eso. Cuando alguien decida a usted qué clase de Dios que separa. Usted diga, no es Dios que separa. Es la gente que se separa. ¿Amén, iglesia? ¿Sí o no? ¿Cuál es el principal versículo de la Biblia? A ver, ahora te voy a agarrar, hermano Luis. ¿Cuál es el versículo central de la Biblia? Juan. Juan 3,16 es el versículo central de la Biblia. Porque Dios, diga conmigo, porque Dios amó de tal manera el mundo que envió su único Hijo para que todo aquel que nele creer no perezca, pero tenga vida eterna. Dios mandó a Jesús para salvar a todo mundo. Diga gloria a Dios. Entonces, si no es Dios que separa, es la gente que se separa. Diga, ¿amén, iglesia? Que dice, no, no quiero ir para allá. Yo mejor me quedo aquí. Me voy para allá con la falsa profecía, ¿verdad? Me voy ahí con las cosas del mundo. Es el hombre que se separa, mi hermano. ¿Amén, iglesia? Pero vea que dice el versículo 51, hermana Adriana. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, señor. Mira, después que Jesús explicó, en los últimos días vendrán los ángeles, separarán de los justos de los malos. Y Jesús preguntó, ¿ustedes entenderon estas cosas? ¿Y ellos responderon, sí, señor? Mi hermano, déjame preguntar, ¿ustedes entenden estas cosas? ¿Amén? ¿Qué entiende? Diga, sí, pastor, yo entiendo. Yo entiendo. Que yo no puedo separarme de Dios, si no serí separado en el día final. ¿Amén, iglesia? ¿Quién está de acuerdo conmigo? No se separe de Dios, mi hermano. Mi hermano, yo vengo por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, el anción del Espíritu Santo, el sangre preciosa de Dios, para que usted se mantenga firme y no permita que nada, diga nada, ni nadie pueda separarte del Señor. Diga gloria a Dios, diga nada me separará, nadie me separará. El apóstol Pablo dice así, él dice así, nada poderá separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni altitud, ni principado, ni potestad, ni profundidad, nada de nadie, mi hermano. Diga gloria a Dios. ¿Y querrán? Diga, querrán? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Intentarán? ¿Quién aquí, pastor? Yo puedo decir conmigo, mi propio testemunio, han intentado separarme de Dios? ¿Quién así? ¿Quién así? ¿Quién así? ¿Quién así? ¿Quién así? Pero, mi hermano, el problema no está que ellos intenten, el problema está que usted no se deje. Amén, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El demónio va a intentar, siempre intentará, pero importa que nosotros no aceptemos. Amén. Que usted siempre diga no. Diga no. A este mundo. Y sí para Dios. Porque cuando usted dice sí a este mundo, usted está diciendo no, señora. Sí o no. Sí o no, mi hermano. Si yo camino para allá, mi espalda está para allá. Si yo voy al mundo, estoy dando la espalda a Dios. Tiene que ser al revés. Diga al revés. Da tu espalda a este mundo, igreja. Amén. Da tu espalda a la bola. Diga a la bola, a la corrente. Diga no a ellos. A semana molestá. Diga ni modo. Diga ni modo que se moleste. Yo no puedo molestar a mi, Señor Jesús. Diga gloria a Dios a mi iglesia. Ah, no me van a gustar. Qué pena. Yo no puedo disgustar a mi, Señor Jesús. Porque Él es todo para mí. Diga, Él es todo para mí. Diga gloria a Dios, mi hermano. Mi hermano, abra la Biblia ahí en Génesis 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Yo voy a mostrar aquí algunos pasajes de la Biblia que muestran que en tiempos, en tiempos, Dios hace separación. Diga ahí, en tiempos, en tiempos, Dios hace separación. Ahí está la pantalla. Génesis 6, versículos 5 a 8. El templo de antes del diluvio solamente no ha hecho gracia a los ojos de Dios en medio de un mundo de corrupción moral. Versículo 5, mi hermano Adriano. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo el Señor, reerré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no hay una gracia entre los ojos del Señor. Amén, iglesia. Por causa de la maldad, por causa de la corrupción, Dios se arrepintió de haber creado el mundo. Y él dijo, reerré. ¿Qué significa reer? Apagar, eliminar. ¿Verdad? Pero no hay a diográfica. Entonces, al mismo tiempo que fueron separados hasta las bestias y los animales para morir porque estaban contaminados, del otro lado estaba un hombre llamado Noé, que permaneció fiel. Amén, iglesia. Mi hermano, usted puede estar en medio de una ciudad contaminada por el diablo. Usted puede estar nacido en una familia de brujería, de chistería, de todo mal. Mismo así, Dios puede separarte de ese mal. Diga gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Ahora vea en 1 de Reyes. Ahí está. Sí. Capítulo 19. En el tiempo de Elías había 7.000 hombres que no se habían entregado a la doctrina de Israel. En el tiempo de Elías, la reina Jezabel, diga Jezabel, que era una bruja, diga, una bruja, eticera, que era tan demoniada que sacrificaba personas vivas al Baal, que era su demonio que cultuaba. Y la gente de Israel, o sea, el pueblo de Dios, se descarriaron de la palabra para seguir la idolatría. Pero vea que dice aquí el versículo 18 de 1 de Reyes. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Mira, la gente se doblaba la rodilla y besaba la imagen. ¿Cómo la gente hace? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso es de siempre. Pero había ahí 7 hombres, 7.000 hombres que no se doblaron. Diga, gloria a Dios a mi iglesia. Y que las bocas no besaron las imágenes. Mi hermano, mi hermana, que su rodilla no se doble. Diga, gloria a Dios que tú no se doble a Dios de este mundo, a la maldad de este mundo, a la gente de este mundo. Diga gloria a Dios. Amén. Diga gloria al Señor. En el tiempo de la deportación de Daniel, vamos a Daniel, diga Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel y sus tres amigos, ¿cómo llamaban los tres amigos de Daniel? Sadrach, Sadrach, Mesach y Abedinego. ¿Se acuerda? Ellos no se doblaron. ¿Se doblaron? ¿Se acuerda? Había un decreto del rey que mandó construir una estatua de sí mismo y la gente tenía que adorar a Nabucodonosor como si él fuera rey. Mi hermano, cuidado que la gente está haciendo lo mismo. Hay muchos Nabucodonosores ahí en este mundo queriendo que la gente se doble, que la gente se adore, pero usted solo adora a Dios. Diga gloria al Señor. Amén, iglesia. Amén. Y ahí dijeron, mira, aquel que la rodilla no se doblar será en el chato. ¿Adónde? En el horno. En el horno. En el horno. Querían hacer barbecue de los tres. ¿Sí o no? ¿Sabe qué dijeron ellos? No se doblaron. Diga, no se doblaron. No se doblaron. Y el rey se no puede decir, mira, usted no sabe de qué... Sí, yo sé, pero más bien que obedecer al rey, nosotros obedecemos a Dios. Diga gloria a Dios, mi hermano. ¿Qué me importa que la gente hace y que el otro hace? Yo no hago porque yo obedezco a Dios. Obedezca a Dios, mi hermano. Alguien dé gloria a Dios ahí. Alguien diga, yo no me doble. No me voy a doblar. Mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué esos tres no se doblaron? ¿Ustedes saben por qué? A ver, ¿quién sabe por qué? Hermano Luis, hermano David, ¿por qué es el primer mandamiento de la Biblia? ¿Amén, iglesia? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Solamente al Señor tu Dios adorarás. Solamente delante de Él te doblarás. Y solamente a Él darás. Alabanza, diga gloria a Dios. Él me dijo así, eso no es Dios, y seas apenas un pedazo de pedra, y te con la cara de un hombre mortal como yo. Y yo no me doble, hombres, yo no me doble nada, yo no me doble nada, yo solo me doble al Señor. Hermano, no se olvide de eso, el primer grande mandamiento, el primer grande mandamiento, solo al Señor usted se doble. Diga gloria a Dios. Diga solo al Señor se doble. Y me de nosotros, nosotros, estamos nos doblando demasiado. ¿Cómo, pastor? Es para querer ayudar, familiar, ¿quién está me entendiendo? Persona, estamos nos doblando demasiado ahí, ya, ya es de más. No tenemos que andar rogando a la gente. ¿Verdad, Antonio? ¿Verdad? No tenemos que andar rogando a la gente. No rogue a nadie. Rogue a Dios solamente. Diga gloria a Dios. Rogue a Dios. Lo que será, será. Lo que tiene que ser, será. Amigos, amas las cosas no también, pastor. Entonces, ahora, mi hermano, diga, diga, hermano, diga, ore, ore, ¿no está bien? Ore. A la cosa no está bien, ore. Las cosas son color de hormiga, como dice usted, pues ore, porque la oración tiene poder de cambiar todas las cosas. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El clamor de un pueblo, eso con que Dios descende del cielo y enviar a Moisés para libertar el pueblo. dice, yo iré, yo iré, yo iré, clamor, él descenderá y él arreglará por vida, mi hermano. Ah, mas, tú no sabes, diga, tú no sabes, tú no sabes, pastor, que la cosa no se endereza, no se endereza, que como que no se endereza? Dios tiene poder de enderezar a cualquier cosa y cualquier persona, mi hermano. No me venga con eso que no se endereza. Diga gloria a Dios. Diga, claro que se endereza. Amén, iglesia. Entonces tenemos que buscar a Dios, mi hermano. Solo Él tiene un milagro para dar. Yo vengo en esta mañana a decir que Dios tiene un milagro para usted. Recebe mi hermano Antonio ahí. Recebe. Hermano Luis, Adriana, hermano Rubén, Dios tiene un milagro Dona Abad, Dona Antonio, Laninha, David, Dios tiene un milagro. Usted que me existe en la internet, Dios tiene un milagro para usted. Alguien diga gloria a Dios. Alguien glorifica al Señor. Alguien diga yo creo en el milagro. Amén, iglesia. Mi hermano, mire para mí. No se olvide que el Dios que creíamos resucitó en tercer día y eso fue un gran milagro. Amén, iglesia. Los dioses de este mundo, la gente que dicen que son santos, todos murieron y siguen muertos, pero el Dios que yo creo, el único Dios, Él murió y resucitó y Él está vivo. Diga gloria a Dios. Alguien diga vive el Señor. Ah, diga vive el Señor. Diga, mi Dios vive. Amén, iglesia. Será que un Dios muerto puede hacer algo para alguien? Pero un Dios vivo, Amén, gloria a Dios. Y mi Dios vive, mi hermano. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, nació en medio de tanto pecado y corrupción religiosa. Un hombre llamado Simeón que se mantuvo íntegro, separado, esperando que sus ojos pudieran ver la consolación de Israel. Amén, iglesia. Ahí está. Si usted quiere acompañar. Bueno, no puso. Diga, no puso. Si puso ahí. Lucas 2, 25. Si quiero leer, Adriana. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Diga, Simeón, este hombre era justo, diga justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu santo estaba sobre él. Amén, iglesia. Mira, mi hermano, ¿sabe qué pasó? Después usted continue leyendo hoy el capítulo 2. ¿Cuál va a leer? Lea hoy, Lucas 2. Este hombre viveu la vida toda esperando apenas ver una cosa. Él solo quería ver una cosa. ¿Qué quería ver? Ah, quería ver las divas de Guadalajara. Quería ver la selección de Salvador y la selección de Chapin siendo campeón del mundo de la Copa FIFA. Ahí está difícil. Está difícil. Quería ver México campeón mundial. Difícil también. Brasil campeón mundial. También está difícil. Amén. Él quería ver a Jesús. Aleluya. Él quería ver a Jesús. Diga, Jesús, el Salvador de este mundo. Y ahí, Él recibió una revelación. Diga, una revelación. Diciendo así, tú no descarazarás tus ojos hasta que tú veas el Salvador. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén, iglesia. Estaba ahí Simeón. Diga, Simeón, ya cansadito, que ya era un anciano servindo a Dios. Él servía a Dios. Diga, servía a Dios. Estaba ahí en el templo trabajando. Le tocaba aquel día la oración. ¿Sabes qué pasa? Llegó José, diga, llegó José y María y traió en la mano la hermana Iris. Amén, iglesia. Ahí llegó la hermana Iris. ¿Quién llegaba en la mano de José y María? El Señor Jesucristo. Mira, se cumplió las Escrituras que él no descansaría sus ojos antes de morar en Salvador de Israel. Dice la Biblia que él vio el niño y comenzó a glorificar a Dios. Diga, glorificar a Dios. Y él dice así, ah, mi padre, ahora tú puedes darme descanso porque mis ojos han visto Salvador. Mi hermano, mi hermana, Dios no te dará descanso hasta que usted vea el Salvador. Aleluya. Ah, usted no está extendiendo. Dios no te dará descanso hasta que usted vea salvación en su vida, mi hermano. Diga gloria a Dios. Así que usted verá la manifestación de Dios en su vida, mi hermano. Voy a decir otra vez, usted verá la manifestación de Dios en su vida. Diga gloria a Dios. No desiste, no desanima, no desmaie. Usted verá el Señor Jesús en su vida. Aleluya. El Señor verá el Señor Jesús en su vida. Diga gloria a Dios. Amén, Inglés. Diga así, mis ojos, diga mis ojos, no descansarán hasta que yo vea la gloria de Dios en mi vida. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra? Jesús viene a hacer separación, mi hermano. Yo mostré aquí personas que fueron separadas por Dios para servir. Yo fui separado para serví-lo. Usted fue separado, separada para servirle. Amén, Inglésia. No tome las cosas de Dios como una cosa cualquiera. Ah, no más voy para allá. No, no que voy para allá. Yo sirvo a Dios. Yo fui separado por Él. Diga gloria a Dios. En la oración de la oración de esta semana usted verá que yo voy pedir a Dios que usted olhe conmigo, diga, olhe conmigo, donde está el aceite? Nada detrás otra vez. Ora, hermano, el hermano Antonio, eso, la tarea. Amén, Inglésia. Diga, eso, la tarea. Los otros todos fueron reprobados, tienen que comenzar el año todo otra vez. traiga domingo que viene, iglesia. Traiga domingo, ¿qué va a traer domingo que viene? Pumito de aceite. Yo quiero que usted tenga los suyos. Ah, mas pastor, usted me unge aquí, pero el domingo yo quiero que usted te unja todos los días, mi hermano. El alto de su cabeza, ¿qué? Y la planta del pie. Amén. Y cuando usted se unge, yo quiero que usted separe su vida para Dios. Amén. Amén. Usted sabe qué significa la palabra consagrar. Sabe, hermano, leyes? Consagrar significa separar para Dios. No sé si usted ya vio alguna vez un diácono o presbítero o pastor siendo consagrado. Alguien ya vio? ¿Quién ya vio? ¿Se vio? Nunca vio? Entonces, se llama toda la congregación y se rodea el pastor, el que va a ser pastor, el que va a ser diácono, el que va a ser presbítero y él es unido. Neste momento el que el está separando aquel hombre para el ministério. Diga gloria a Dios. Hermano, cuando Dios habló esto para que ustedes se separara, yo profetizo que en poco tiempo yo voy a estar afrodillando ustedes aquí para separar ustedes para la obra de Dios. Amén, iglesia? Amén, iglesia? Ah, usted no me escuchó, usted escuchó que yo dice, yo voy a estar separando aquí pastores, presbíteros, diáconos, maestros. Amén, iglesia? Prepare-se, diga, prepare-se. Porque usted no va a quedar sentado en la banca calentando la banca ahí, no. Amén, iglesia? Quem me entiende calentar la banca? Usted está sentado ahí y no haciendo nada. No, mi hermano, Dios te separó, Dios te separó para algo. Amén, iglesia? Quanto es que Dios se separó? Amén. Entonces, la palabra consagrar significa ser separado para Dios. Entonces, yo quiero que esta semana, empezando hoy, usted ore, apostó, no tenga la aceite, ponga la mano, ponga el pé ahí. Amén. Y después usted agarra la gente. Y usted va a pedir, yo separo, diga, yo separo, consagro mi vida para el servicio de Dios. Usted no me escutió, vamos otra vez para entrenar. Yo separo mi vida para el servicio de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos vivir en otro planeta, vamos todos entrando en el cohete y es que toda la gente está subiendo y vamos para allá para la luna, porque para vivir separado, ¿verdad que sí? Vamos vivir allá en el cerro donde no vive nada, donde están los changuitos. Vamos para allá. Pero te digo que hasta allá va a llegar el problema, ¿sí o no? La separación es espiritual. Diga la gloria a Dios, a las iglesias. Usted separarse, no está caminando con la corriente, no está siguiendo a nadie ni a nadie. Yo estoy separado ¿para quién? Para Dios. Está bonito eso, iglesia. ¿Está o no está bonito? ¿Quién va a hacer esta oración? Mi hermano, haga esta oración. Sepárate, mi hermano. Porque nosotros leímos aquí, yo quiero terminar con ese versículo, 49 de Mateo, así será, al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los marmos de entre los rostos y los echarán en el oro del fuego y allí ya será el oro y crujir de él. Si usted no se separa para Dios, usted estará separado de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué entendió, pastor? Sepárate para Dios para que usted no sea separado por los ángeles. Porque los ángeles van a venir. ¿Cuántos creen que ellos van a venir? Ah, van a venir. Amén. Y van a separar. ¿Pasa para allá? ¿Para allá? Amén. Entonces, mantenga separado deste mundo para servir a Dios. Liga gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo usted va a orar? Separo mi vida para el servicio de Dios. Amén. Mas, pastor, yo voy a servir a Dios como? Estoy preocupado. ¿Quién está preocupado? ¿Cómo usted va a servir a Dios? ¿Quién está preocupado? No se preocupe porque la obra de Dios Él se encarga en poner usted en servicio. Amén, iglesia. Amén. No se preocupe que usted va a ser, cuando va a ser o como va a ser. No más diga M aquí. Diga M aquí, Señor. Diga M aquí, Señor. ¿Qué significa M aquí? Presentar-se, presenta-te. Amén, iglesia. Cuando estaba en el ejército, mandamos llamar el soldado fulano. Diga, soldado fulano. Y llegaba el soldado fulano, sabe que tenía que hacer el soldado fulano. A ver, si usted sabe. Nadie estuvo en el militar, entonces usted no sabe, ¿verdad? El soldado fulano llega y se presenta a usted. Amén. Soldado fulano, número no sé de qué, presentándose al capitán, teniente, al oficial que está ahí. Y ahí nosotros decimos, ve a lavar los baños. Ve, ve a la cocina, lavar las ollas. Amén. Para eso nomás mandaba. Decía, tenía una pareja así, un muro grande. Agarra pintura, pinta toda esta pareja. Pero la pintamos allá, pinta otra vez. Amén. Amén. Pero tenía que presentarse. Presenta-te al Señor, mi hermano. Diga gloria a Dios. Tiene que presentarse al Señor. Em aquí, Señor. El hermano David. Amén, iglesia. El hermano Rubén. Em aquí, Señor. Y espera las órdenes. Diga las órdenes. Porque Dios va a ordenar su vida para servir. Diga gloria al Señor. Diga, Diga, Recibo esta palabra. Diga, Diga, Recibo esta palabra. Porque estoy en pé. Y ora conmigo, mi hermano. Agradecendo al Señor, de todo su corazón, por esta palabra hermosa, maravillosa, que nos dio, Señor. Aleluya. Glórias a ti, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Padre. Que el Señor ha sido fiel hasta la planta de tus pies. Hasta la planta de tus pies. Usted sea separado, separada, para servir al Señor. Y solo servir al Señor. Diga servir al Señor y nadie más. Aleluya. Diga gloria a Dios. A mi madre, ayuda a tu iglesia. Fortalece tu iglesia, Señor. Fortalece tu pueblo, Señor. Para que ande en el camino, Señor. Para que ande en la palabra, Señor. Para que resista las tentaciones. Las tentaciones son muy grandes, mi hermano. Pero el Señor nos enseñó a orar. No me deje caer en tentación. Diga eso, Señor. No me deje caer en tentación. Libra-me del mal. Diga otra vez. No me deje caer en tentación. Libra-me del mal. No me deje caer en tentación. Libra-me del mal, Señor. Queremos estar firmes en tu palabra. Fierme, diga firmes. Fierme, Señor. O Padre bendice esta semana de tu iglesia. Bendice los hermanos que están asistidos por la internet. Que entregue sus vidas al Señor Jesús. Mi hermano, si usted aún no se entregó totalmente, completamente al Señor. Basta usted hacer esta oración. Diziendo, Señor Jesucristo. Yo me arrepiento. A hora de todos mis pecados. Reconozco que estoy perdido. Sin Dios. Sin salvación. Y diga, acepto ahora. A Cristo Jesús. Como mi único Señor. Y mi Salvador. Y solo a Él serviré. Y solo ante Él me dobraré. Diga gloria a Dios. Y la gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Amén. Mientras la pastora viene ahí con los niños. ¿Cómo cantar? Alegría. Pasaríamos de aquí bendecidos. Como siempre, los domingos. Tenemos que salir con esta canción. Vamos a adorarnos con todo nuestro ser. Nuestro Dios es lleno. Amén. Aleluya. Vamos. 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 Aleluya. Aleluya. Te adoramos soy. Aleluya. 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia es un grupo de personas que aceptan el Señor Jesús en su corazón Y con eso nos reunimos para alabar a Dios, para aprender de la Palabra de Dios Esta es la lección que estamos enseñando Amén Mi casa será llamada casa de oración Lucas 19 Amén Diga buen trabajo hermana Brisa Diga hermana Isa Al rato será el hermano Ezaquito Que hoy no vino con corrupata Hoy no vino de obrero Oh sim, siempre vino, mira Aquí está la corbata Ahí está De diácono vino el hermano Ezaquito Amén Levanta la mano para acá Vamos conceder Las vidas Venga aquí Lady Venga recibiendo oración con nosotros Venga, no tenga pena Venga para acá Eso puede sacar de un lado Porque todavía está en línea, ¿verdad Rubén? ¿No es? Levanta la mano para acá La pastora va a orar Y cuando terminar Conceder aquí la aceite del hermano Antonio Te abrí Amén Levanta la mano Vamos lá Oh Dios, en nombre santo Do Señor Jesús Cristo Mi Padre Apresentamos a Ti A vida de estos niños Señor Pediendo, mi Padre Que o Señor ve los guardados Para atender de todo lo mal Señor Que o Señor acampan Tu presencia Sobre la vida de ellos Señor Que eles cresçan, mi Padre En sabedoria En estatura En graça Señor Conceder Salud, mi Padre En nombre de Jesús Livra a eles Señor De la maldad De este mundo Mi Padre Livra a eles Señor De las dolentes De las enfermedades Mi Padre De sabedoria Sus Padres Señor Para que lhe enseñe Tu camino Señor Oh Dios querido Deus amado Nos entrega Todos los niños Señor Dos santas manos Señor Los que están aquí Señor Aqueles que no pudieron venir Los niños de nuestra casa De nuestras familias Señor Que eso los visite A cada uno Mi Padre Eso los bendiga Padre querido Padre amado Apresentamos a Ti Neste momento Este azeite Señor Consagramos a Ti Señor Pedimos que o Señor Venha colocar Tu poder Em cada partícula Em cada molécula Este azeite Señor Para cuando este azeite For usado Señor Una persona Que esté enferno Mi Padre Que venha ser sanada Señor Oh Dios Con este azeite Señor Venha Mi Padre Un documento Que este documento Mi Padre Venha Señor Abenciar Bendicita O pueblo Mi Padre Oh Dios Mio Coloca Tu Solta O poder Deus querido Deus amado Bendice Esta semana De todos Nós Outros Señor Que sea Uma semana De bendición Mi Padre Que venha Ser Uma semana De vitória Señor Que venha Ser Uma semana De respuesta De solución Na vida De todos Señor Que a Tua Graça Que a Tua Presença Acompanhe A vida De cada Um Esta semana Que tudo Seja para Honra Seja para Glória Amém Amém Amém